Tips para una felatión de infartión No necesitas ser la más experta, ni tener toda la experiencia del mundo y mucho menos verte toda la galería de películas Con estos sencillos tips, un poquito de esto y otro poco de aquello vamos a aprender a ser una felatión de infartión Número 1, debes desearlo y demostrárselo Recuerda que los hombres son super visuales, entonces empodérate Sé toda una mujer sensual, una tigresa, vuélvete una diva y de esta forma podrás despertar el deseo de tu pareja Voy a tratar de ser metafóricamente clara con el fin de que no me vayan a censurar el video Si lo deseas, mientras vas bajando, puedes empezar con una sesión corta de besos y ya cuando llegamos al punto al que queremos llegar vamos a iniciar con lengua, posteriormente presión y después succión Con la lengua, saborea, disfruta del sabor de tu compañero Disfruta del sabor del líquido preseminar Si lo prefieres, también te puedes ayudar de lubricantes de sabores Pasa tu lengua a través de los puntos sensibles Por la uretra, por todo el glande, por el surco balano prepocial y claro que sí, por el frenillo En el frenillo incluso puedes hacer movimientos en este patrón para que estimules mucho más Para la parte de la presión y la succión Si tú no conoces a tu pareja, o no sabes sus gustos, o no sabes tú qué tantas capacidades tienes ingresa de a poco Prueba tu resistencia y respira siempre por la nariz Presta especial atención a las señales que te da tu pareja Con eso vas a saber qué tanta presión le gusta en qué lugares le gusta la presión y qué tan fuerte le gusta la succión Recuerda que esto no es una receta de cocina Todos los hombres son diferentes y todos tienen gustos diferentes Bueno, y si ya te la quieres dar de garganta profunda y tienes miedo de hacer arcadas o de vomitar Entonces, un sencillo tip es abrir bien tu boca de esta forma y vamos a dirigir el nepe siempre hacia arriba De esta forma vamos a evitar tocar hacia este lado que es donde se estimula el reflejo náusea 1 De todas formas, a muchos hombres les encanta vernos hacer arcadas o que nos lagrimen los ojos Eso los hace sentir ¡Uy! Mucho más grandes más potentes Entonces, no está mal tampoco hacerlo de vez en cuando Puedes generar patrones donde involucres el toque, la presión y la succión Toque, presión, succión Finalmente, no te olvides de los anexos Por ahí, tu mano también toca tu boca también pasa Recuerda que no es solamente el miembro También están los testículos está la región perianal y, ¿por qué no? El anón Eso sí Como digo siempre todo debe ser consensuado Si te gustó mi video no olvides seguirme en mis redes sociales Y recuerda Compartir es educar